Esta pala que se va a quedar con el polvo black Listo pa' alterarse y nada más El milagre trae, niéndame de cuadros y se va a matar Sácala, no se va a pagar Si el gallo no prende, aquí traigo más Cherry ice y se va a quedar A Frank Kush me quemo, a Frank Kush se va No soy un cusico Pero claro que sé cómo tratar tu culo Que si yo lo hago lindo Linda tienes tu cara, me toma champaña Sé que yo soy único Kailala soy privada, ya está patroñada Y por si acaso traigo el vlog Tal vez ya no se me apagó Kailala, Kailala, Kailala Kailala, Kailala, Kailala Kailala, 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 Kailala Y esto es, Gris y Ortiz, baby Puro, resalta, regla Kailala, Kailala, Kailala El gallo ahí se va a quedar No soy un físico Pero claro que sé Cómo tratarte un culo Si yo lo hago el lito Linda tienes tu cara Toma champaña Sé que yo soy único Acá en la la soy privada Ya está patroñada Y por si acaso traigo el blog Tal vez ya no se me apagó Quema la la quema Quema la la Quema la la quema Quema la la Quema la la quema Quema la la la